Vivimos un tiempo donde la democracia tiembla. Esta frase la expresó el embajador Ken Salazar el día de ayer, un día después de ser aprobada la reforma judicial. Después de que estuvieron insistiendo, insistiendo, insistiendo sobre que no hicieran la pendejada de hacer la reforma judicial. Finalmente el capricho de López Obrador está ahí y la realidad es que el embajador, el embajador fue muy pulcro en cómo señalaba la serie de problemas que va a generar esta reforma. Se los anticipó, se los dio como casi como consejo de amigos. De hecho, así lo hizo y no entendieron. Hoy la verdad es que la realidad es que sí hay ya una fuga de capitales, así lo están reportando algunos ya medios, otras detención de inversiones a México y pérdida inmediata ya de costos financieros que está generando esta reforma. De hecho, hay una gráfica impresionante en tiempo real en la que se muestra cómo cuando va bajando la escalera Miguel Ángel Yunes, padre, cuando va bajando hacia el Senado, ponen, dividen la pantalla y ponen cómo va subiendo el dólar. O sea, entre más va acercándose a la bancada de Morena Yunes, el dólar se comienza a disparar. Sí tiene una relación el dinero con el poder político. Claro que tiene una relación, aunque la 4T argumente y lo trate de justificar de otra manera. De verdad que deseamos que ellos sean los que no estén equivocados porque esto costará de verdad mucha, mucha, mucho sufrimiento a aquellos que menos tienen. Primero los pobres son los que van a sufrir y bueno, quienes están en la cúpula tienen resuelta su vida. Digo, los Yunes tienen sus propiedades seguramente, tienen dinero hasta en los Panama Papers. Sin bronca se pueden trasladar a alguna de sus casas en el extranjero y a vivir de lo que se han robado toda la vida. Pero ¿y el resto de los mexicanos? Vamos a escuchar, vamos a escuchar, bueno no a escuchar porque estas fueron declaraciones del embajador, ahorita les cuento. Y este, y reflexionemos sobre este tema porque la verdad es que están preocupados en Estados Unidos sobre la tarugada que acabamos de hacer en México. Y cuando digo acabamos, ves que estamos en el mismo camión todos, se llama México. Y aunque lo tenga, el conductor esté ebrio y loco, ahí vamos todos encima de este autobús. Y vamos al despeñadero, espero que no. Regreso de inmediato. Como están amigos, excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de Información Digital TV. Vamos a empezar con los podcasts después de esta nueva etapa. Es que, ay, 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 es brutal lo que está ocurriendo. Vamos a seguir analizando, ¿qué viene después de esto? ¿Qué consecuencias va a haber? ¿Hay forma de detenerlo? ¿Hay forma de enmendarlo? ¿Qué va a pasar? Inclusive hay voces de la propia 4T que están en contra. Hernán, el hermano de Facundo, el Facundo malo, como le dicen unos. O la verdad es que el periodista Hernán ha hecho unas declaraciones y ha escrito en sus redes sociales cosas brutales como ¿qué le están haciendo a Claudia Sheinbaum? ¿Le están complicando el futuro como gobernante con esta reforma? Y ha estado diciendo que no se puede ocultar que es una reforma para apropiarse del poder judicial. O sea, las propias voces. Y sin embargo, también en la oposición siguen dando de qué hablar. En la madrugada, en el estado de Oaxaca se aprobó la reforma judicial. En la madrugada, dame el cabrón, favor. Vía internet convocaron a los diputados y votaron. ¿Pero sabe qué es la belleza de todo? En la madrugada, hay una diputada de nombre Nati Díaz. Ella fue la dirigente del PAN. Esta dirigente hace unos meses renunció al PAN y se fue hablando pestes del PAN. Luego Marco Cortés la regresó al PAN. Y salió abrazada de Xochitl Galvez y abrazada de todo el mundo. Recientemente se volvió la coordinadora en Oaxaca de la campaña de Jorge Romero. Y en la madrugada votó a favor de la reforma judicial. Es decir, traicionó, traicionó a México, traicionó a su partido. Votó a favor de la reforma judicial. Esta noche ya, bueno, ayer en la noche la expulsaron junto con los yunes. Pero qué caso tiene, a ver, hace el ridículo de expulsarlos cuando ya se fueron. Pero bueno, ya hablaremos de ese tema en otro podcast. Vamos a nuestro tema de esta mañana. Un tema rápido. Pero no deja de ser importante de platicar de él porque, porque sin duda, y sin duda, nos preocupa el asunto de que vamos a vivir. A ver, más claro. No solamente se trata de un asunto de si cambiar de régimen, si volvernos socialistas, si volvernos. No solamente se trata de eso. Porque hay cosas que rebasan lo ideológico y son acciones de gobierno que generan un rechazo a aquellos que intentan invertir. Y aquellos que intentan invertir generan riqueza, generan empleos, generan tener una mejor condición de país. Un país que no tiene para mover dinero, que no tiene riqueza, pues es un país que vive en la pobreza de una manera brutal. De verdad, hay países que de verdad no tienen nada y viven en unas condiciones brutales. Y los países que generan riqueza tienen mejores condiciones, aunque no todas se reparten igual. Y también tienes gente viviendo en la calle, en condiciones de calle, aunque el país sea relativamente rico. Pero en general, en general, la sociedad en general, el país sí tiene mejor oportunidad cuando hay inversión, cuando hay negocios, cuando se exporta, se importa, se vende. Y hay una generación de empleo porque llegan fábricas, porque llegan empresas. Eso genera riqueza. Hasta el más comunista y socialista sabe que el capitalismo genera riqueza. Bueno, el problema es que cuando comienzan con las locuras de tomar decisiones no solamente populistas, sino basadas en locuras, sin sentido, con caprichos y fuera de toda lógica, comienzan a cometer errores, como lo que ocurrió primero en Cuba, cuando Fidel Castro toma el poder con una promesa de convocar a elecciones que nunca llegaron y finalmente las decisiones que tomaban eran estúpidas, o sea, estúpidas. Los propios guerrilleros al mando de dependencias, generando acciones populistas y suprimiendo a la propiedad privada, a la inversión pública, expulsando empresas, apropiándose de propiedades, bueno, partiéndole la madre a la iniciativa privada. Cuba, finalmente se fue empobreciendo, Cuba fue rezagándose y miren dónde está hoy, desmoronándose, literal, literal desmoronándose la ciudad, una de las ciudades que llegó a ser una de las ciudades más hermosas de Latinoamérica. Luego Venezuela, era el Dubai de Latinoamérica, el Dubai de Latinoamérica, todo mundo quería venir a Venezuela a divertirse, a jugar en los casinos, a estar en sus hoteles, a ver a sus hermosas mujeres, sus playas. Era un país con una opulencia, con un avance, que todos deseaban estar en Venezuela, en Caracas, era el Caracas, Venezuela. Se les ocurre creerle a un populista, Hugo Chávez. Hugo Chávez comienza con estas acciones, a generar programas sociales, programas de asistencia social, las famosas misiones, comete errores como la de desalentar la inversión, expulsar empresas, expropiar, tomar el control de las empresas a través del Estado, y bla, 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 bla. La historia terminó en un país con personas comiendo en la basura. Intercambiando placeres sexuales por un bulto de harina, las mujeres. Es verdad, es una historia desgarradoras. Y en ambos ejemplos hay ricos, muy ricos, personas con residencias, yates, carros del año, en esos países, en esos dos países. Pero es la clase que se quedó al mando del gobierno junto con los militares. Es decir, que entre todos, entre todo el pueblo y a base del sacrificio del pueblo, mantienen la opulencia de una familia real con una casta de nobles, que finalmente termina siendo una monarca, casi lo que existía en la monarquía, pues. O sea, todos pagando el tributo, todos jodidos, y manteniendo una bola de huevones. Digo, así terminó Venezuela y Cuba. Bueno, el problema es en México, que tenemos un país que iba en vías de desarrollo, que tenía, estaba dentro de los 100 países más ricos y con más generación de riqueza y propicio para invertir. Y bueno, de pronto, cuando se ven estas dos historias de Cuba y Venezuela, pues lo inmediato que te logra dar para razonar es que México podría terminar en ese mismo sentido, porque en Venezuela nadie se imaginaba después de esa opulencia que iban a terminar comiendo basura. En Cuba, que era una de las ciudades más avanzadas, había, de verdad, la gente en Cuba vivía bien, vestía de lujo, con clase, de traje, vehículos de último modelo. Cuba era una ciudad, bueno, un país, digo, pero La Habana era una ciudad hermosísima, con clase, con dinero. Sí, que acusan que estaba lleno de casinos, que era el putero de los Estados Unidos. Sí, pero ese putero los mantenía con una riqueza. Finalmente las historias cambiaron. Venezuela cambió en 25 años, o sea, dos generaciones. En dos generaciones, mientras en este país estábamos, síguense qué interesante, nada más para que comparen los contrastes, mientras en este país, en México, nada más para que vean cuánto vamos a atrasar, en este país en el año 2000, México decidía ponerle fin a una dictadura perfecta, los gobiernos del PRI, y le daba la oportunidad por primera vez a la oposición. Vicente Fox le ganaba al PRI, en el año 2000. Y México pasaba una transición democrática, con un regreso de la economía que Zedillo logró recomponer todo el desmadre que le habían dejado, y ahí venía México, en un paso democrático impresionante, dejando atrás a una dictadura de 70 años, y con una ruta de crecimiento económico estable. 15, nada más hace, hace 25, 24 años eso ocurría. Al mismo tiempo, en Venezuela, le estaban entregando el poder a Hugo Chávez, y en ese momento comenzaba el chavismo. O sea, mientras en México vencíamos una dictadura, en Venezuela creían que habían ganado con un hombre que iba a poner orden erradicando la corrupción, dándole a los pobres el lugar que se merecían, expulsando la corrupción y aquellos que se aprovechaban de los bienes nacionales. Todo eso que nos contaron en el 2018. Así que es interesante, porque en 25 años, miren en dónde terminó Venezuela. Y México avanzaba en una ruta brutal. Hoy nuestra ruta comenzó en el 2018, no comienza en el 2024, muchos escriben y dicen el fin de la república termina en el 2024. No, el fin de la república terminó en el 2018, no nos equivoquemos. Y en el 2018 comenzábamos a entregarle el país a un populista que tenía otro plan. Otro plan muy diferente al que ya tenía México. Finalmente, sí tiene que estar preocupado Estados Unidos de esto, sin duda, porque no es lo mismo tener a Venezuela hasta casa del carajo, aunque ya quisieran tener el petróleo que tiene Venezuela. Muchos culpan que todo esto está porque Estados Unidos siempre le quiere echar el guante al petróleo. Esos son los argumentos del propio régimen. Sí, sí es cierto, Estados Unidos quisiera negociar con su petróleo, claro que sí. Lo vimos ahora que fue la guerra de Ucrania, ya que no había ni gas ni petróleo por la guerra entre Rusia y Ucrania, pues optaron por el petróleo y el gas de Venezuela y le bajaron a las sanciones. Esa es la realidad. Y finalmente, miren en qué terminó, con otra reelección de Maduro. Y hoy Venezuela tiene una recuperación económica distinta a la que tuvo hace cinco, cuatro años atrás. De pronto comenzó a circular más dinero en Venezuela, pero fue gracias a esa, les benefició la guerra de Rusia y Ucrania. Y sin embargo, lo que ocurre es que ese dinero lo controla el régimen. Tampoco llega a beneficiar a todos los venezolanos. Así que bueno, Estados Unidos sí tiene que estar preocupado de lo que va a ocurrir. ¿Finalmente puede terminar viviendo sin México? Sí, cierra las fronteras y listo. Y listo. Depende de nosotros. Sí, bueno, pues ya hay 33 millones de mexicanos. Bueno, con Andrés Manuel 34, porque durante su gobierno un millón de mexicanos más emigraron a Estados Unidos. Bueno, y de lo que se tiene en reporte. Así que bueno, mano de obra ahí tienen. Va a ser un país en el que siempre habrá migración. Es un país enorme. A veces creemos que México es el ombligo del mundo y que Estados Unidos depende de nosotros. No, no. El que ha tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos se da cuenta que Estados Unidos no nos necesita. Esa es la palabra, la frase. Estados Unidos no nos necesita. Tienen los campos agrícolas que ya quisiéramos tener. Tienen industria. Tienen mar de ambos lados. Tienen una extensión territorial brutal. Estados Unidos no nos necesita. Turísticamente es atractivo. Industrial. Con avance tecnológico. Estados Unidos es un país muy fuerte. No nos necesita. Estados Unidos cierra sus fronteras y nos manda al carajo. Estados Unidos es un buen negociante. Es el capitalista del mundo. Ah, a ver, México, quiere hacer un tratado de libre comercio conmigo. Ok, hagamos este negocio. Vamos a suspender aranceles. Eso nos da chance de tener más ganancia. La mano de obra ya es más barata. Tenemos posibilidad de traer la mercancía con menos costos. Porque en México se produce con menos costos. Y la vendemos ya a costos considerables. Y empiezan a hacer negocios. Son hombres de negocio. Oye, México ya no se va a poder porque se acaban de volver en una dictadura. Pues ciérrales la puerta. Y entonces empezamos a mandar todo a Vietnam, a otros lados. Además, Vietnam está creciendo brutal en el tema de manufactura. Brutal. Mándaselo a hacer a la India, cabrón. Esos pinches indios hacen todo. Y nos sale re barato. ¿Son indios o hindús? Ahí sí la cagué, perdón. Pero bueno, el tema es que no nos necesitan. ¿México puede vivir sin Estados Unidos? Pues sí. Digo, sí. Sí. Y los chavos van a decir, sí, y podemos hacer negocio con China y con Rusia. No, pues sí, no. ¿A qué costos? ¿Con qué calidades? Y cuidado, y a Estados Unidos se le ocurre declarar un bloqueo económico. Un embargo económico. Y cosas esas, ¿no? O sea, nada más me pregunto si llega a ocurrir un pleito entre México y Estados Unidos. ¿Qué chingos vamos a hacer con Deer Park? Para empezar. O sea, Deer Park está del otro lado. Y Deer Park es una de las que está sosteniendo a México en el tema de los, bueno, el consumo de gasolina. ¿Qué vamos a hacer con Deer Park? Si está del otro lado. Digo, nada más por poner el primer ejemplo. Y todos los ductos de gas que se construyeron. O sea, dependemos tanto de Estados Unidos que que de verdad es una estupidez. ¿Podemos independizar la economía de Estados Unidos? Sí, claro. O sea, tampoco 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 es este es algo que no se pudiera hacer. Pero tendría costos. Tendría costos sin duda y y no es lo mismo tratar y comercializar con un país que tiene libertades a tratar con China. Y luego los chinos tienen una política de verdad. Hay que conocer el mundo para no dejarse engañar por la 4T. Pero miren, uno tiene, en México tenemos un un pensamiento sobre los productos chinos. si si usted compra algo y se descompone lo primero que dice es ah, seguro era chino. Oye, vamos a comprar hoy están re baratas han de ser chinos. No, esas cosas se queman no sirven. Uy, qué chafas están las cosas chinas. Bueno, y es correcto. Es correcto. La gran mayoría o sea, la gran mayoría que yo creo que es un 98% del producto chino que llega a México es de mala calidad. El único tema es que cuando uno va a China uno cree que los productos son como los que tenemos en México de China y cuando uno llega a China se sorprende uno de la calidad de sus productos. Es cuando dice uno a ver, a ver, a ver, no mames, o sea, hay carros mejor que los Mercedes-Benz, muchísimo mejor, con más calidad, con más lujo, con más tecnología. Los carros eléctricos de ellos son impresionantemente mucho mejor que un Tesla. y uno no ve las marcas, o sea, uno no ve TLC, esas marcas que se venden en México, uno no las ve en China, en China ve otras marcas y te acercas y las pantallas, da mala pantalla que te ponen en el hotel y dices, pa' la madre, qué calidad, cabrón, los edificios, los muebles, los productos que compra uno, entra uno a los centros comerciales y ve uno la calidad y entonces uno dice, ¿por qué no mandan esto a México? ¿por qué nos mandan la basura? Pues porque resulta que sí, que tienen esa política, que lo bueno se debe de quedar en China para el beneficio de los chinos y que el resto de su producción que es de mala calidad, que no pasó las certificaciones, son las que comercializan principalmente a Latinoamérica. Es un negociazo de los chinos. Entonces sí, a nosotros nos va a llegar lo peor de China, cuando en China tienen calidades de verdad mejores que las, bueno, yo he encontrado cosas en China que superan a las de Japón y miren lo que estoy diciendo, que a Japón le sorprende uno su avance de tecnología y de calidad. Bueno, yo he encontrado mejores cosas en China que en Japón. Nada más desde el hotel donde te hospedas y la calidad, o sea, no tienen la rebaba, no son cosas que se van a romper frágilmente, funcionan perfectamente los climas, la tele, donde estás, la cafetera que usas, y dices, no mames, cabrón, casi casi lo hizo en automático, con calidad del auto en el que te subes, que dices, ¿por qué no demonios está esto en México? Bueno, imagínense entonces que rompemos relaciones con Estados Unidos, Estados Unidos nos castiga y los chinos dicen, no se preocupen, nosotros les vamos a vender todo, cabrón, y nos empiezan a enviar todo lo que no consumen allá. Total, se tienen que deshacer de eso. ¿Cuántas veces no ha pasado que en un restaurante de comida china, de chinos, terminan saliendo ratones? Porque resulta que hasta las comidas procesadas, los noodles y esas cosas, se las envían desde China. Y hay programas en China que capitalizan, oye, ¿quieres irse a poner un negocio así? ¿A dónde? México, ¿qué vas a poner? Una de, bueno, le vete a México y China los financia, pero tienen que comprar los insumos de China en las calidades que permite el país salir. Intente comprar uno de los carros que utiliza la gente de dinero allá. No se lo van a mandar a ustedes. Va a llegar aquí lo más jodido de China. En Venezuela, fíjense nada más como un antecedente ya finalmente de esta preocupación que tienen en Estados Unidos. En Venezuela dicen, no necesitamos de los americanos y tenemos petróleo. Ok, ponte los guantes, Maduro. Y entonces Venezuela decidió renovar su sistema de transporte público. Uno de los problemas que más sufren los venezolanos como los cubanos con las guaguas es el transporte público. Llegó un momento de la deficiencia del transporte público colapsado, no hay dinero, no hay unidades de transporte, así muy parecido a lo que ha ocurrido con el metro. En Venezuela el metro funciona una vez sí y lo vuelves a ver en 15 días. Y el transporte público de verdad termina todo el mundo subiéndose a camionetas, bueno, hasta en motos los transportan. está de la chingada el transporte público en Venezuela. Y entonces un día dijo Nicolás Maduro, vamos a demostrarles que sí podemos resolver el problema y no necesitamos de Estados Unidos. Y le compró a China una flotilla impresionante, así impresionante, de camiones eléctricos para transporte público, para movilidad. No, hombre. Venezuela estaba en el otro mundo, lo habían logrado. Los camiones eran hermosos, bonitos, se veían modernos, eléctricos. No, Maduro hizo una, de verdad, un escándalo de esto, brutal. ¿Cómo los pagaron? A través de intercambio de petróleo. Y, y como fue un intercambio y no fue una comercialización, el embargo no entró en vigor. Y a los chinos les sirvió valido madre, de todos modos, pero enviaron las flotillas. Comenzaron a operar. Los venezolanos estaban felices con los nuevos autobuses. Por fin, por fin veían la luz al final del túnel. ¿Sabe cuánto duraron los camiones funcionando? Menos de dos años. A los tres meses comenzaron a fallar las unidades. Hoy, hoy está documentado el, el numeroso, por llamarlo así, te iba a decir otra cosa, eh, el gran número de lugares, cementerios, de plano, no, 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 es que iba a decir letrinas casi, pues. Bueno, hay en varias ciudades de Venezuela y en varias zonas de Caracas estacionados los camioncitos que llegaron de China arrumbados, arrumbados, casi, casi como llegaron. funcionaron unos meses, comenzaron a fallar las baterías, comenzó a fallar esto, comenzó a fallar el otro, los fueron estacionando, los fueron guardando, hoy no, hoy no circula ninguno de esos camiones, no tardaron ni dos años en quedar todos, todos los que llegaron fuera de operación. la empresa china no los respaldó, no les dio soporte para mantenimiento, no había refacciones para arreglarlos, los camiones se terminaron perdiendo, ahí están abandonados, hay imágenes de cómo están ahí estacionados, las flotillas completitas estacionadas, ya les ganó la naturaleza, ya los está cubriendo el pasto y el abandono, en eso terminó el programa de movilidad de Maduro, sintiéndose que con China podía estar respaldado, y a China le valió madre, cobró el petróleo y le permitió a una de esas empresas que vendió autobuses de mala calidad, entregarlos, valiéndoles madre calidad, certificación, soporte, cosas que sí están pactadas en el tratado de libre comercio, porque el tratado de libre comercio que tenemos entre Estados Unidos, México y Canadá, establece que el comercio también va a tener rigurosas reglas de calidad, por eso mandan inspectores a revisar el aguacate, por eso hay una norma para entrar con transporte vía la frontera, no tan fácil puedes agarrar y decir le voy a vender a Estados Unidos, no, tienes que pasar por ciertos niveles de calidad que están aprobados en el tratado de libre comercio, bueno, en el tratado de libre comercio inclusive está con letras negritas que las condiciones de los trabajadores deben de ser óptimas, no van a permitir que México tenga sistemas de esclavitud como en China, porque entonces sería sancionada la empresa que vendería y eso violaría las reglas del T-MEC, están obligando que México tenga que homologar sus condiciones laborales a las de Estados Unidos y a las de Canadá, entonces el tratado de libre comercio te genera certidumbre, te genera calidad, te genera confianza y buen precio, eso es a lo que nos estamos arriesgando, vamos a terminar comprándole a los chinos lo que nos quieran vender en la calidad como nos la quieran vender, viéndole la cara de pendejos a quien gobierna, a la que va a gobernar y abandonados, abandonados vilmente, como de pronto un día los abandonó Rusia a aquellos que creían que estar en el socialismo era era la diferencia y si no pregunten a Cuba así que si Estados Unidos está preocupado sin duda dice Ken Salazar vivimos un tiempo donde la democracia tiembla el embajador de Estados Unidos Ken Salazar alertó que la democracia tiembla en muchas partes del mundo incluida Latinoamérica pero a ver lo está diciendo al otro día acaban de hacer la pendejada de la reforma vivimos un tiempo donde la democracia tiembla en diferentes lugares del mundo vemos lo que pasa cuando una democracia no funciona se ve en todas partes del mundo incluso en América Latina así lo manifestó durante un homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre que por cierto se conmemora esta estos hechos terribles ocurridos en el 2001 en el 2001 un año después de que entró Vicente Fox en Estados Unidos el representante diplomático del presidente Joe Biden afirmó que México y Estados Unidos deben estar unidos y asegurar que se cuide la democracia la seguridad y las libertades entonces la importancia de que México y Estados Unidos estén unidos por una visión que somos una familia para siempre así lo expuso entonces la importancia de que México y Estados Unidos estén unidos por una visión que somos una familia gente es que quien salazar de verdad les deja caer los madrazos pero con mucho estilo tenemos que asegurar que en este continente viva la democracia y viva la seguridad en este continente está México tenemos que asegurar que en este continente viva la democracia me estás escuchando Obrador después de que hiciste tu reforma el ex senador demócrata indicó que los ataques terroristas sufridos en Estados Unidos hace 23 años fueron atentados contra los valores democráticos por lo que está en esta fecha se debe recordar la importancia de defender la democracia aunque no se refirió a México en específico el embajador de Estados Unidos criticó las últimas dos semanas la iniciativa de la reforma judicial aprobada esta madrugada en el Senado de la República ese es Ken Salazar opinando me dio oportunidad si la nota de Ken Salazar era muy chiquita y me dio para echarles 30 minutos de rollo de verdad que yo debería ser pastor o sacerdote de verdad lo mío lo mío es subirme al púlpito y echarles el sermón neta neta que sí en fin bueno pues yo lo dejo hasta aquí cuídense mucho ya eché mucho rollo mucha labia no se agüiten de verdad no se agüiten es ponernos las pilas y cuando lo digo que no se agüiten es porque sí hay mucha gente que está en shock en crisis está deprimida ya lo platicamos cuando pasó recién la elección del 2 de junio que invité a a renegar al Van Heijn para que nos explicara este esta depresión colectiva que estaba sufriendo el país bueno otra vez está sintiendo algo así y rabia hay que sí sentir expresar pero hay que canalizar en ponernos las pilas en poner no en echarnos al al abandono al autoabandono no hay que ponernos pilas y no permitir no permitir que ellos se salgan con la suya y salirse con la suya es que perdamos la fe la fe en nosotros mismos ahí lo dejo cuídense mucho nos vemos en un siguiente video gracias adiós suscribas al canal dale click a la campanita comparte el video comenta el video y y ya me voy porque eche mucho rollo de lo que poo de paz que ande